Todas las experiencias que hemos adquirido durante estos difíciles años no se pueden perder y tienen que servir para mejorar la salud pública y para mejorar la salud de los ciudadanos en las ciudades. Creo que se ha hecho un enorme esfuerzo investigador durante estos años y tenemos que aprovecharlo. El análisis del agua del alcantarillado es una fuente de información imprescindible para tener un buen conocimiento del estado de salud de la ciudad y para prevenir infecciones o para, como seguro detalla en la jornada, incluso para salvar vidas. Creo que sí que se ha quedado en el conjunto de la población cuál es el valor de analizar las aguas residuales y esto es muy importante porque antes hablabas de esto y nadie decía, pues sí, pues era importante, si lo dice un científico, pues era importante. No, es que ahora se ha visto en un ejemplo práctico, crítico y vital, pues todo lo que podemos hacer con esa información. Y creo que esto es un momento dulce para introducir muchas medidas e impulsar muchas iniciativas de monetización de aguas residuales y de cómo eso puede ayudar no solamente a la Consellería de Salud Pública, que evidentemente esa información es valiosísima, sino también a muchísimos centros de investigación, grupos investigadores, que probablemente pueden enriquecer muchísimo sus investigaciones con toda esa información. Esta pandemia llegó sin manual de instrucciones y para las administraciones públicas, para los ayuntamientos, evidentemente, era un reto difícilmente de asumir. Nosotros creamos una comisión de seguimiento, una comisión interdepartamental, íbamos reaccionando a las diferentes noticias que aparecían y a las informaciones que se nos trasladaban desde el Departamento Sanitario. De toda crisis sale una oportunidad, esta es una gran oportunidad, porque este sistema hemos visto que va a ser un gran sistema para otro tipo de aplicaciones.